Hoy con nosotros, en Campechanos, Juan Antonio, que colabora con la Escuela de Pastores desde su comienzo y enseña a su alumna todos los conocimientos de esta profesión. Francisco, que preocupado por mejorar el estado de su finca, creó unas cajas de biodiversidad que fue mejorando con el tiempo y ha patentado. José Enrique, que heredó la tierra que cultivaba su familia y hoy, junto con su hermano, cultiva espárragos, ajos y alcachofas. Y Gabriel, que lleva 30 años dedicándose con entusiasmo a las ovejas segureñas y a las cabras serranas castizas. Todo esto en Campechanos. Me llamo Juan Antonio Moreno Cobo y soy pastor de toda la vida, desde que dejé los estudios de mi bachiller y mi selectividad, pues hace ya como 25 años. Desde hace 7 años en concreto, pues le voy quitando tiempo a mi profesión de siempre por el puesto que ocupo de presidente de la raza ovinalojeña. Este año nos han concedido a nuestra asociación raza ovinalojeña el ser sede de la sexta edición de Escuela de Pastores de Andalucía y me va a tocar un poco ser pastor todos los dos también de esta Escuela de Pastores. Además de ser también generoso en el esfuerzo y estar ayudando y colaborando con ONG a cualquier proyecto que sea interesante para nuestros ganaderos y nuestra loja querida, que es donde está nuestra sierra de loja. Buenos días, Escándido. ¿Estás conocido? Samara, muy buena. Hola. Ella es Samara, él es Cándido, es la chica que hoy como pastor tutor le voy a estar todo el día explicando un poquito cómo es mi día a día en la explotación y para que vaya sabiendo un poco de cómo es esta profesión. Vamos a llegar allí hasta la primera puertecilla. Yo llego aquí cada día y lo primero que hago cuando entro en la nave es hacer una visualización de los animales desde el inicio hasta el final de la nave. Nuestra raza y todas las razas crean una sinergia entre ecosistema, pastor y animal. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es darle de comer lo primero. Los animales, la piedra que tenemos aquí al inicio, hay 400 ovejas paridas. Los sacos que tenemos ahora se llenan a la mitad, es lo que yo le tengo calculado para la ración. Es un revuelto de granos, por supuesto ecológico porque estamos en producción ecológica, que llevan cebada, avenate, guisante y hiero. Aunque todavía se considera ciudadano de segunda a un ganadero, hay que tener el orgullo y autoestima suficiente para creer que somos una parte importante porque producimos productos sostenibles, saludables, y conservamos un medio ambiente que no sería igual si no se ejerciera la labor del pastoreo. Yo creo que en la escuela de pastores voy a aprender más de lo que sé y creo que voy a vivir una experiencia muy bonita. A mi niña le gusta desde que nació, siempre ha querido estar en el campo conmigo y en el corral y eso lo lleva a ella porque yo soy ganadero, mi abuelo, mi suegro, todo, ella no ha visto otra cosa y entonces ella es que la ama esto. En el campo se viene muchas veces conmigo y a guardarla y allí en el corral pues también me ayuda. Le ayudo al ordeño, a limpiar nuestra nave, todo. Yo se lo he dicho, esto es muy duro, es todos los días, llueve, nieve o truene. Yo se lo he advertido pero que ya no es, vaya que no va ciega a lo que va. Hay que repasarlas cada día porque a lo mejor una se ha puesto mala. Algunas veces hasta lloran, lloran unas veces cuando las ve que se las llevan. Es una trabajadora nata, vaya, porque es niña pero yo no creo que ningún niño sea capaz de hacer lo que ella hace, no es capaz de desarrollar el trabajo que ella desarrolla, seguro. Y cuando están paridas conociendo los cabritos de cada una de cuáles. Lo que más me gusta es cuando paren, o sea, cuando tienen sus crías porque es un momento que hacen muchas cosas con ellas y te das cuenta de muchas cosas y aprenden mucho. Ahora mismo lo que estáis viendo, tenéis dos ovejas. Una es una primalilla que es su primer esparto, que es esa que veis que le llamamos mojina, mojina con nubas, ese que hay recién nacido es su cría. Pero hay otra oveja adulta con tres, cuatro años, tiene tanta maternidad, tantas ganas de que nazca su corderillo que está cogiendo el que no es suyo. Por eso algunas veces corderillos se encuentran con dos mamás, la suya auténtica y otra de acogida. Fíjate, le asoman las piernecillas, las manecillas las asoman ya, ¿sabes? Yo cuando era niño, lo que más me gustaban eran los momentos de paridera, porque cada vez que había un nacimiento, y nuestra raza que lo da así, es una capa, una raza que tiene multitud de capas, pues estaba deseoso de que saliese a la luz dentro del vientre de la oveja, para ver qué clase de capas, si era corderillo, si era corderilla, si era de color orito, si era mojino. El de hoy era totalmente negro, y eso se le llama zaino, cuando no tiene ningún pelito blanco. Soy Francisco Volante Márquez, y me dedico a, aparte de tener una dehesa que crió cochinos ginecológicos, pues me dedico al tema de recuperar el equilibrio biológico de nuestro ecosistema. Principalmente en Sinares y Pinares. Nos encontramos en el Camping Doñana, y vengo como hago todos los años, un par de veces o tres, a la rutina del funcionamiento de las cajas de biodiversidad dentro de este ecosistema, que es el preparque de Doñana. Y venimos a Dona Caraílla a ver cómo están las cajas de biodiversidad, cómo están las aves insectívoras, los murciélagos, y en el nivel en que se encuentra cada uno. En esta fecha es fundamental visitar las cajas de biodiversidad, puesto que es la fecha en la que están anidando las aves insectívoras. Entonces, la mejor manera de llevar un control de qué especie cría y el número de individuos que tiene cada especie. Aparte, por supuesto, de también llevar el control de los murciélagos que hay en cada una de ellas. La caja de biodiversidad consiste en una serie de... Es una caja rectangular, pero en la cual alberga una serie de especies como aves insectívoras, murciélagos, insectos auxiliares, desplegadores de las plagas, también tiene orificios para los polinizadores. Y todo ello conlleva, digamos, a que una vez que se instala en un ecosistema, pues la verdad es que a la vuelta de los dos o tres años la respuesta es inmediata. La caja de biodiversidad es algo único, hecho por mí, la persona que lo hace y además lo tengo patentado. Y la verdad es que la idea mía era llevarlo a un sitio donde pudiera crear un impacto social y que a la vez fuera un bien social y a la vez conciencia a la ciudadanía y a los responsables de nuestros ecosistemas. De que hay otra manera de hacer las cosas, se trata de crear vidas para combatir las plagas, no matando. En este caso, pues lo que hacemos es crear vidas, llenar nuestro ecosistema de esos sonidos típicos que han tenido a lo largo de los años y que poquito a poco lo van perdiendo. La caja está hecha de, concretamente esta es de abeto, la tengo más sofisticada, pero esta concretamente es de abeto, en la cual dispone la parte de arriba para la ave insectívora. Los cuatro agujeritos son para insectos auxiliares, también muy interesantes dentro del equilibrio biológico de nuestros ecosistemas, con entrada por los lados y taladrado a 16 centímetros, con idea de que los animales se puedan ver aquí refugiados y pasar el invierno. Para los murciélagos está diseñada la parte de abajo esta concretamente. Se dispone uno a limpiarlo, que es muy importante, porque cuanto más limpio esté y las posibles garrapatas también que pueda tener, algunas chinches que también tiene, y todo eso pues le deja un poco el habitáculo más limpio y más sano. Bueno, en este caso también los murciélagos, digamos que invaden la parte de arriba, al no haber pajaritos y después que el tiempo está más cálido, pues disponen también de la parte de arriba porque están más fresquitos, pero si hay pajaritos o hace frío no van a estar la parte de arriba, porque para eso está diseñado de forma que haya más frío por la ventilación y demás, y el pajarito se sienta bien ahí, pero el murciélago no. ¡Hombre Antonio! ¿Qué pasa? Buenos días. ¿Cómo va eso? Bien. Antonio es el encargado del camping, la persona responsable del mantenimiento del camping, la primera persona que contacté con él para poner las cajas de biodiversidad debido al problema tan grande que había de mosquitos. Los problemas que teníamos antes era que había muchísimas orugas de pino, el mosquito nos dejaba vivir en el camping prácticamente, y la verdad es que hoy estamos muy contentos con el tema, y orugas de pino hoy por hoy, cero. Aquí podemos ver el impacto en el nio del ser humano, ¿no?, del plástico que tiene dentro del nio. Este algodón que estamos viendo dentro del nio, no es más que colillas de tabaco de los clientes del camping que, bueno, se tiran al suelo, y la verdad es que también ha hecho que este pajarito que antes metía hierbas aromáticas para proteger a sus polluelos de los piojitos, y demás, pues, ha aprendido que la nicotina hace esa función y ya no utiliza esas hierbas aromáticas que probablemente todos sus ancestros, pues, la han utilizado, ¿no? Y lo ves, mira, un montón de cosas que tiene, que lo suyo es limpiarlo, y a la vez, pues, crearán menos problemas en el que críe después en caso de que críe. Y además, el ave, al tenerlo limpio, le es más fácil y probablemente a lo mejor, si la semana que viene, si alguno pasa por aquí y lo ve, pues, probablemente ellos en dos o tres días te han hecho el nio. Como somos raza autóctona, la lojeña, en peligro de extinción, a la vez estamos haciendo procesos de mejora genética. Entonces, cuando hay una oveja parida, recién parida, pues, lo que hacemos es lo siguiente, acortalamos, que se llama acortalar, lo que es como si fuese un piercing en su orejita, y lo corresponsabilizamos con el piercing de la madre. Cada quince días pesamos los corderos para ver qué madre da más leche y qué padre ha aportado mejor genes para que ese corderillo crezca más. ¿Ves? Entonces le pones 6.129 hembras detrás del nervio en el cuadrante pegado al oído. Ya se queda puesto, ¿ves? A lo largo de toda la nave, pues, se hacen cuadradillos pequeños, habitaciones pequeñas, con unos orificios para que los corderillos cuelen dentro para que también coman piensencillos, en este caso ecológicos, porque estamos en producción ecológica. Nos tenemos implantado un sistema homeopático, que es un sistema de regeneración de energía que se le echa en el agua y que nos lo tiene consolidado o hecho un doctor veterinario de Toledo, que trabaja bastante la homeopatía. Hemos recuperado una tradición que lo hacían mi abuelo y mis bisabuelos, que es la sal con miera. La miera es el aceite de enebro que se le echa revuelto con cola sal y se le deja en varios pesebres o en varios artesones a su libre albedrío. O sea, para que ellas la tomen cuando ellas le quieran. Y eso va muy bien para prevenir lo que es el desparacitar y los problemas de piel. Me considero también un agraciado por poder enseñar aquello o lo poquito que sé a esas personas que tienen por vocación o por ilusión tal vez algún día llevar una explotación. Ahora mismo estamos en la parte de la explotación donde se encuentran los corderos que se van a comercializar a Francia y Marruecos para la fiesta del cordero y ramadán. También parte de ellos, conjuntamente con las de otras ganaderías, se pasan también a cumbres mayores para hacerlos embutidos de corderos ecológicos y jamón de corderos que están teniendo muy buena aceptación en la zona del Golfo Pérsico y en lo que estamos ilusionados los ganaderos porque creemos que eso nos puede aportar un gran valor añadido a nuestro sector. Pues hay que hacerle una llamada un poco particular como a la nuestra. Entonces yo le hago un silbido y además pues le intento llamar a la forma de que ellos me entiendan. Ahora tú haz algo parecido a ver si a ti te respetan más que a mí o no, porque a mí algunas veces no me respetan, ¿sabes? Esos corderos que estáis viendo aquí están en extensivo. Tienen aquí unas cerca de 50 hectáreas porque es una de las cosas que le dan al cordero unas características organolécticas un poco especial, que no son corderos convencionales que están exclusivamente en nave, tienen aquí su patio donde tienen 50 hectáreas donde pastar y además se les suplementa para que tengan una buena condición corporal para que cuando llegue la hora del sacrificio pues tengan bastante carne para que den bastante embutido o sean bastante atractivos para la compra de nuestra comunidad árabe. Pues realmente lo que nos aporta son buenos momentos y si tuviese que volver atrás con el camino que tengo andado volvería a coger el camino que cogí en su momento. Bueno, pues ahora mismo nos encontramos una de esas llamadas al barrito, pertenece al término municipal de Tarsi, un sitio emblemático, puesto que aquí el domingo de Pascua la gente viene todo el mundo a echar días de campo a comer y por la tarde comerse el típico bollo de Pascua, el típico bollo de pringue con el huevo duro dentro. Y la verdad es que era un ecosistema muy dañado por las orugas desfoliadoras. Las encinas prácticamente en días como ese de Pascua se concentraban por miles en las mesas, encima de la gente, en el suelo y tenían a los árboles en un estado bastante pésimo hasta tal punto que algunas han muerto, pero bueno, desde que se instalaron los nidos hace 5 o 6 años aproximadamente, pues la verdad es que se han ido vistiendo y ahora mismo pues una preciosidad del encanto de sonido y de especies que hay, por supuesto, el acaba con ese problema que ya no por el inconveniente en cuanto a las personas, sino también porque estaban comiéndose la masa foliar de estas encinas. En este niño lo vamos a trabajar con muchísimo cuidado porque están a punto de salir los pajarillos, entonces el menos, digamos, estrés que le creemos será lo suyo, porque si no pueden volar antes del día adecuado y puede ser presa fácil para cualquier deprecado de los que tienen. Entonces vamos a bajarlo con mucho cuidado, no se hace ruido, simplemente lo vemos y lo volvemos a colocar. No está la pajarilla, pero es una preciosidad. Concretamente este modelo es el primer modelo que yo hice hace unos 9 o 10 años, en el que después de haber visto todo lo que había en el mercado de modelos de níos, pues pude ver que había que hacer un nido que fuera adecuado a las necesidades de estos pajarillos. Y aquí es donde arranca mi inicio en cuanto a los primeros modelos que hice. Cada vez que bajo un nido me hace ver pequeños detalles que me pueden hacer mejor a otros, ¿no? Durante, no sé, 10, 15 años me he dedicado en muchas ocasiones, días enteros, a observar todas las especies que pudieran estar relacionadas con lo que era principalmente el arbolado con la dehesa, muchas noches son las que he pasado observando los murciélagos para intentar estudiar un poco la alimentación principal de estas especies que por supuesto son interesantísimas también dentro de la dehesa. El venir a un sitio en el cual lleva varios años haciendo el trabajo y ver el sonido, escuchar el sonido, porque ya no solo estas especies que proliferan también, sino al vestir las encinas hacen que otras especies como verdones, pincotes, chamarices, todo ese tipo de pájaros se vean favorecidos también por el aumento de la masa furia de las encinas. Entonces vienen a cría también, entonces pues tenemos de fondo los típicos sonidos de estas fechas que es la primavera, como del pincote, el alrerillo, el verderillo y todas estas especies que son típicas de la dehesa y que aquí por ejemplo se les está ayudando. Después de cinco o seis años de trabajo y ver las encinas, lo bonitas que están y el sonido que tienen, me siento súper orgulloso, puesto que es digno de un trabajo además de voluntad propia, que no es la cual no se paga. Lo siento, lo siento, pero algunas veces, yo qué sé, porque aquí tampoco cobro nada, ¿sabes? Entonces pues, pero bueno, esto es parte del pueblo, ¿no? Entonces, digamos que ellos me han dejado también la carpintería donde laboro mis niños, ¿no? Y gracias al ayuntamiento, pues, es una manera de, ¿cómo se puede decir? Bueno, ahora mismo estamos en la zona denominada, el paraje La Fuente. Estamos en uno de los puntos más altos de la Sierra de Loja, donde tenemos a mi espalda, tenemos un cerro muy famoso que se llama el Cerro de las Víboras. Estamos en zona de pastos comunales, aquí conviven varias ganaderías, en concreto en esta, en esta, en toda esta zona, como cinco o seis ganaderías, que es la labor del pastor, aquí en lo alto de la Sierra. Que no se mezclen con las de los demás y estar pendiente de las cosas que aquí suelen pasar. Estamos en una zona donde también hay mucho, una serpiente venenosa, pequeñilla, que es raro el día que no amanece alguna oveja picada de víboras. Como estamos en un terreno tan rocoso, pues, de vez en cuando, los animales buscando su comida en los sitios más áridos, pues, se le queda su patilla o, en caso, su mano o su pata. Según qué extremidad, se le puede quedar enganchada y se le rompe. Lo que hacemos es que el animal, pues, se coge con el máximo de cuidado para que no sufra más lesión de la que ya tiene y le estirazamos la pata en línea recta para colocarle las tablillas, para que el anudamiento de sus huesos sea totalmente correcto. Estamos con una raza que también se le llama rabuda, la raza ovinalojeña, y se le pone lo que es el rabo muy lleno de sus huesos blandas. Le hacemos lo que es un exocolado, que le ponemos el rabo y le quitamos un poquito de lana. Entonces, ya al animal se le queda un poquito más, sus partes se le quedan un poquito más libres para que, con el macho, puedan hacer ellos su acto y, además, tenga más curiosidad el animal. Vamos a degustar uno de nuestros mejores corderos, aquí, con la gente que tenemos pastoreando, nuestros mejores ganaderos de esta zona, de la zona de la Fuente. Y, además, os voy a presentar también a mi padre, Juan Antonio, que es la persona de quien yo he logrado ir aprendiendo un poquito. Bueno, pues a mi hijo le gustan las ovejas. Yo creo que desde antes de nacer, porque ya se lo estábamos inculcando. Yo ya hacía tiempo que estaba tratando de trasladarle la cuarta generación, que es lo que yo le he trasladado ya a mi hijo. Bueno, me hace mucha ilusión de lo que mis padres añoraron, mi abuelo. Y, entonces, esa afición mía con la que yo caminaba ilusionado porque lo estaba viendo hecho, eso hizo que el niño cada vez creciera más con esa ilusión. Bueno, pues yo de mi padre no puedo decir nada más que habiendo aprendido un 10% de lo que él sabe, de su forma de hacer, de actuar y de hacer, ya me considero bastante bienaventurado. Cuenta hasta las ovejas cuando estás durmiendo porque estás viendo la una, la dos, las tres, la negra, todo te hace ser una persona feliz cuando en tu vocación es lo que vas enganchado para afrentarte a la vida. Mi meta es la vida de que algún día, de que algún día los que ya nos tenemos con nosotros se puedan sentir orgullosos del trabajo que hemos realizado y que las generaciones futuras se sientan orgullosos también del trabajo porque creemos que tenemos que fomentar la ilusión entre los nuevos ganaderos o aquellos que quieren ser ganaderos para que esto tenga descendencia en el futuro. Mi abuelo me dijo que antes de desayunar hay que creer en seis cosas imposibles y a partir del desayuno luchar por allá porque no hay nada imposible sino metas un poquito más lejanas. Y todo lo que tengo que hacer es actuar naturalmente. Bueno, pues antes de entrar a la carpintería vamos a acercarnos un momentito que vamos a ver también las cajas de biodiversidad también puestas en ecosistemas distintos a los que hemos visto, concretamente son árboles de jardinería como son aromos y son acacias y demás y vamos a ver cómo funcionan, ¿vale? En esta caja concretamente de biodiversidad pasa un tema muy curioso, ¿no? Porque hace unos días estuve aquí y había una especie distinta la que ahora mismo hemos encontrado que además está incubando. Probablemente en este niño pues veamos dos especies dentro del mismo niño como ya en otras ocasiones lo he visto. Eso no quiere decir que no vaya a criarlo a los dos, los cría porque no distingue de distintas especies pero la verdad es que es una prueba más de la escasez de sitios seguros que tiene este tipo de especies para poder procrear. Donde empieza también mi tema de carpintería en cuanto a nido. Han pasado ya seis o siete años en la cual dispongo de este pequeño local gracias al ayuntamiento que me lo ha cedido y bueno y aquí puedo, digamos, elaborar y seguir disfrutando de mis ideas, ¿no? Las cajas las hacía yo antes porque eran modelos que eran más simples de hacer. Ahora mismo aquí la maquinaria que tengo no dispone de, digamos, de materia suficiente para hacer este trabajo tan fino y tan bien hecho. La madera me viene a mí el nido ya hecho en plan bruto y se trata de rematarle las esquinas, de hacerlo más aerodinámico, de refinarlo y los pequeños detalles que conllevan a que el nido quede de estas características. Después se le da cuatro manos de protección con idea de que dure el más tiempo posible dentro del campo porque se trata que tampoco es plan de andar cada dos o tres años pintando. Lo suyo es al menos que dure ocho o diez años, por eso se le da más manos de protección. Bueno, la madera de la cual está hecho el nido, esto es de pino suelgo de primera sin nudo y la parte de arriba es de tablero marino de alta calidad y resistencia. Y las tablitas estas son de aya y el taco de abajo también de aya. Ahora mismo nos encontramos en mi finca, el arco noca, y aquí es donde se inicia todo este tema de las cajas nido y después de las cajas de biodiversidad. Yo siempre me he dedicado a la agricultura y la ganadería. Aquí podemos ver los guarros, en este caso son ibéricos puros, aunque sea un negocio deficitario porque a fin y al cabo digamos que no es algo para vivir y que tienes que buscarte otras cosas, pero para los que nos gusta esto es un privilegio tener un cachito de tierra donde puedes disfrutar tus animales, tener tus huertas, tener tus cultivos para ellos y bueno, vivir un poquito en torno a este ecosistema llamado dehesa que la verdad que es un encanto. Una armonía en la ciudad jamás lo encontraría, ese sonido de los pájaros, ese ruido del viento, muchos pequeños detalles que no lo encuentras nada más que en estos ecosistemas. Verme en otro sitio, no he tenido oportunidades de trabajo en las ciudades y eso, pero prefiero ganar menos y estar en este entorno privilegiado. Además también el haberte criado de niño en este ecosistema pues te lleva a que todavía forma parte de ti. Bueno, tengo dos hijos, me gustaría que alguno de los dos, uno no, pero ella en un momento dado puede que algún día retomara, me gustaría mucho que siguiera con mi historia. Y la verdad es que lo que yo hago es algo que en un futuro las próximas generaciones deberían de seguir haciéndolo porque es la única manera de conservar nuestro ecosistema de forma natural. En el campo te llena de satisfacción en ver que lo que estás haciendo estás creando vida, cada cajita que haces, dices tú, bueno, por año que viene va a tener seis, ocho, diez pollitos y va a tener a lo mejor ocho o diez murciélagos, ¿no? Y cada uno que haces, pues, es vida que creas, ¿no? José Enrique, que heredó la tierra que cultivaba su familia y hoy, junto con su hermano, cultiva espárragos, ajos y alcachofas. Y Gabriel, que lleva treinta años dedicándose con entusiasmo a las ovejas segureñas y a las cabras serranas castizas. Todo esto en Campechanos. Bueno, mi nombre es José Enrique Alcaiduceta y soy agricultor. Pues tengo plantación de espárragos, alcachofas y ajos. Bueno, yo empecé en el mundo de la agricultura por mi padre porque tenía tierra y ha sido agricultor toda la vida y, bueno, nos gusta la agricultura y ahí estamos. Ahora mismo con el cultivo del espárrago se está dando bastante trabajo y, bueno, luego, después de estar dando trabajo, te queda algo, que es lo principal. En el espárrago ahora mismo puede haber unas ocho hectáreas. Se puede estar sacando un rendimiento de unos nueve, diez mil kilos por hectárea. Este trabajo es un trabajo duro, pero también tiene algunas recompensas. Cuando tú ves un fruto criado y lo ves que está bien y es buen género y demás, pues es la recompensa que tienes de ver que has criado algo bueno. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo va la faena? Aquí vamos, cortando. Pues ellos vienen por la mañana temprano a cortar el espárrago y ellos van cortando los espárragos que dan la medida. Nosotros tenemos una medida que es el cajón este que llevan colgado y tienen que cortarlo a medida del cajón. El que es un poquito más largo, luego se le corta el culo para que le dé la medida. Pues el espárrago se corta, siempre el cuchillo vertical, así un poquito para abajo y sale el espárrago. El corte tiene que estar limpio y así inclinado, porque si yo lo pongo el cuchillo así en vértica, los hijos que vienen naciendo, que son los otros espárraguillos que están alrededor de estos espárragos, pues entonces los cortaríamos. La verdad que la relación entre los dos trabajadores es buena, porque como llevan mucho tiempo, pues también te cuentas problemas, porque ya parte de relación de trabajo es amistad. Y lo llevamos bien, la verdad que lo llevamos bien. Intentamos bromear unos con otros para sobrellevar el día y la verdad que es bastante buena la relación. Mi trabajo me gusta bastante, me llena bastante. Bueno, me llega que al final del día llega y ves una producción, ves algo realizado. Estás trabajando en lo tuyo, pero ves un trabajo realizado. Pues bueno, esta es la denominada variedad F1 grande. Y bueno, hemos escogido esta variedad porque es más productiva y el calibre del espárrago es mucho mayor que otras variedades. Esto está plantado de este año. Se pusieron las cepas y ahora mismo ha brotado y es el espárrago que echa. Y hasta el año que viene no podemos recolectarlo. Se intenta averiguar cuál es la variedad más productiva porque las variedades van cambiando todos los días. Prácticamente todos los años salen variedades nuevas. Y aquí en todos los sitios se consume el espárrago, un producto que le gusta a la gente. Tú un año puedes hacer una faena a un fruto y que no le sientes lo mismo que al año siguiente por las condiciones climáticas, por... En fin, infinidad de cosas. Soy Gabriel Mercado. Soy ganadero. Tengo ganado bravo. Tengo oveja segureña y también tengo la cabra negra serrana, castiza. Nos encontramos en el término municipal de Santisteban del Puerto, provincia de Jaén, aquí en plena Sierra Morena. La afición que tengo a los animales, a la ganadería, me viene de toda la vida, desde que tengo uso de razón. Mi tío también ha sido ganadero y tiene ya 85 años y está muy bien de salud y muchos días se baja conmigo para estar en el campo y disfrutar viendo los animales. Ayúdame poco porque ya no me está muy mayor, pero que nada más que me acompaña todos los días que baja y así pues pasa el día y se distrae. Es la cuarta generación de ganaderos. Mi bisabuelo era ganadero, mi abuelo también fue ganadero, mi padre y yo pues lo mismo, es lo que siempre me ha gustado y lo que he hecho. La ganadería es pues las 24 horas todo el año pendiente de los animales. Aquí no hay días festivos, el día que esté lloviendo, que haga calor, pues hay que estar con ellos y es muy esclavo. Esclavo pero si te gusta pues no te escuece el trabajo duro. Vamos a pasar aquí a este corral que tengo los carneros, los machos de las ovejas y luego también tengo los machos de las cabras, que ahora mismo están apartados de las hembras. Las parideras, hacerlas en la fecha que a mí me interesa, que es cuando luego las ventas están mejores. Pues siempre en la época de Navidad, en víspera de Navidad, siempre se venden mejor los corderos y los cabritos. Le hemos abierto a las ovejas parías, tengo todos los animales en el ecológico, siempre procuro tenerlos cercados, reservados y voy cambiando los animales para que vayan todo el año comiendo del campo. Las cabras están todo el año en el campo, están en libertad y solo las encierro pues cuando tengo que hacer algún trabajo de vacunación o de saneamiento, apartar las que están preñadas. Ellas siempre van en el rebaño todas juntas y si se pierde alguna es porque le pase algo, está enfermo o algo y entonces se muere, pero que ya estoy yo pendiente y la recojo. Esta raza es una raza autóctona de aquí de Sierra Morena, que antiguamente estaba y había miles y miles de cabras y cuando empezaron todas las fincas a hacer las cotas de caza mayor y empezaron a plantar pinos, pues entonces la cabra fue desapareciendo. Y estamos en grupos de ganaderos para recuperarla, ahora mismo está en periodo de extinción, hay sobre unos 8.000 ejemplares. Pues esta raza es una raza escárnica, no es lechera, los cabritos, todas las hembras y algunos machos los vendo para vida y siempre está en el campo, en la sierra. Pues que como yo ya soy jubilado, pues no tengo nada que hacer y me vengo, me gusta porque yo me he criado con esto y me gusta el campo más que estar allí en el pueblo. Él tiene su negocio de las vacas, es pica ojo y las ovejas dan menos ruido, la cabra es más abrigosa. Hombre, claro, si se ha criado, si este es su padre y su padre ha estado ahí de mayor en una finca y se han criado pues los animales. A su padre las cabras no le gustan, ya en otro hermano tampoco, este es el de las cabras ahí. Bueno, una vez que acaban de cortar el espárrago, el espárrago se hace en unos manojos de 2 kilos, 2 kilos y algo. Y una vez que terminan de cortar, se recogen todos los manojos y se cargan para llevarlos a la cooperativa. La cooperativa es el centro donde se recepciona el espárrago para luego después poder clasificarlo y elaborarlo. Me encargo también del papeleo y la gestión del negocio. Y hoy en día tal y como está el campo no es como hace unos pocos años, porque tienes que tener toda la gente, tiene que estar asegurada, tiene que estar con su prevención de riesgos laborales y lleva bastante papeleo, bastante papeleo. Bueno, él es mi hermano que nos ayuda a llevar los espárragos a la cooperativa y se llama Juan Guzmán. Nosotros desde chicos, desde chicos, llevamos con el negocio de mi padre menos años, pero ayudándola, estando con él, trabajando desde pequeños. Pues se lleva bien y se lleva más, porque cuando no hay dinero, porque normalmente los frutos salidos del espárrago, que parece, ¿sabes?, que está salvando el cuello de una milla. Nosotros siempre hemos tenido otros frutos, como las patatas, la cebolla y eso, pero eso, el dinero era, conforme lo cogía, lo soltaba y nunca. Entonces la familia, pues siempre careciendo de otros lujos, que a lo mejor otra gente puede o, en fin. Me ha gustado esto siempre, el campo, y me ha tirado. He podido estudiar otras cosas, he podido, pero lo que me ha gustado, ha sido cuando he tirado. Es mi hermano luchador, es siempre, es emprendedor, más emprendedor que yo. Yo soy quizás más conservador, es más emprendedor que yo. Hola, Nicolás, bien, aquí andamos. ¿Y el día, qué tal, cómo ha ido? Pues bien, no, yo más, un poco mejor que ayer, pero no como debería estar la producción, por la fecha ya estamos. A ver, si el tiempo ya nos deja, entra el sol, buen tiempo, aumentan las temperaturas y aumenta la producción. A ver, a ver, a ver, si nos dejara que tuviéramos buena campaña. Él es bastante profesional en su actividad, exigente y riguroso a la vez, ¿no? No escatima en la compra, en este caso de abono, no escatima tampoco en semillas, y por lo tanto nosotros que lo que hacemos es cada vez perfeccionar más, no solo en las técnicas de cultivo, que al final su fruto es mejorar la calidad, porque al final nuestros consumidores tienen que comer el mejor producto de Granada, y esa es nuestra apuesta. Bueno, Kike, este es el esparrago que es tuyo, el de ayer concretamente, el que nos entregaste ayer. Bueno, aquí lo que hacemos es que hidratamos el producto durante siete o ocho horas de agua, después posteriormente pasa a una línea donde las mujeres, principalmente nuestra principal mano de obra, son mujeres, como saben, lo que hacen es calibrar el producto, una vez que está calibrado pasa por la cortadora, talonamos a 26 centímetros, pasamos a las meses, las meses ya las confeccionamos en función del país de destino. Metemos ya en frío, no pierde ya la temperatura de 5 grados, hasta cargamos en el camión, y el camión directamente, en este caso, pues al país de destino, Holanda, Bérgica, Alemania, Italia, Francia, pues llegará manteniendo esa temperatura. Este es el esparrago llamado cabello de ángel. Este es un esparrago muy difícil de encontrar, debido a que a lo mejor en una producción de 20.000 kilos podemos encontrar dos, tres kilos. Este es el esparrago, va destinado a harta cocina, y bueno, como veis, lo tenemos aquí con hielo para que no pierda sus propiedades. Este esparrago es mucho más sabroso que otros esparragos. Tiene un sabor especial. Pues hemos estado buscando las cabras, para encerrarlas aquí en el corral, y vamos a apartarlas preñadas, y vamos también a coger el número de crotas de las madres, que la hija la he dejado de reposición, y luego también coger el número de cada hija con su madre, para que luego llevan un control en el libro genealógico de la raza. Vamos, lo que vamos a hacer es cogerle una muestra de sangre para mandarla al laboratorio para analizar las pruebas de ADN, y cogemos un tubo de sangre tanto de la madre como de la cría, para saber exactamente el padre que es, y así tener un control de maternidad, de paternidad exacto de la raza. Soy veterinario de la asociación de la cabra negra serrana castiza. Está compuesta por 19 ganaderos actualmente, que tienen, vamos, todos tienen pues en esta raza, la cabra negra serrana castiza, que es una raza en peligro de extinción. La asociación lo que hace, hace control de filiación, mantiene el libro genealógico y asesora a los ganaderos, tema de sanidad, comercialización y específicamente producción cárnica, que se crían extensivos y por eso ha llegado la situación que está actualmente. Hacemos promoción, realizamos jornadas, participamos en ferias ganaderas, luego aparte también por lo que hacemos, mantenemos un libro genealógico y en contacto de diferentes ganaderos. Hay ganaderos que están en la provincia de Málaga, otros ganaderos que están en la provincia de Jaén, Albacete y Guadalajara actualmente. Estamos en un cercado donde tengo un lote de vacas, todas las vacas que tengo son rabas, son de lidia, y aquí en este lote hay unas 45 vacas, estas ya han terminado de París y ahí están con sus crías. El cuidado que se le hace, las vacas están en libertad en el campo y yo siempre procuro de que ellas, todo lo que ellas coman, que sea del campo. Tengo varios cercados y les voy reservando un cercado y le cambio a otro, cuando ya se acaban uno lo cambio al otro. Hay algunas, si es que el ganado bravo, cuando dices que es bravo no es porque sea peligroso, luego es noble, el ganado bravo en el campo es noble. No tiene tampoco por qué embestir a las personas. Tengo, por ejemplo, vacas que han parido y ido andando buscando a ver si han parido o dando una vuelta y yo no sabía que estaba parida y se me ha arrancado. Pues ya he tenido que subirme a algún árbol o salir corriendo y apañármela. Y alguna que otra pues sí me ha dado también algún susto. También tengo dos jornadas y tres puntazos de un toro también que me cogió en el campo. Estaba herido y estaba encerrándolo para curarlo y me cogió. Estos terneros, las hembras van a consumo, las que no dejo para reposición y los machos van a luego los pasos a otra explotación y van para lidia. Yo los vendo con dos años de arales, los torean los novilleros que están empezando. Me da pena y yo lo he criado y me da mucha pena. Además tengo un sementar que está aquí con las vacas, que está ahí enfrente, que el sementar lo indultaron en una plaza. Fue muy bueno y lo indultaron. Entonces me daba pena de que lo mataran y cuando la gente empezó a pedir el indulto, pues ya me dio una alegría y lo indultaron. Y está aquí de sementar en la isla, en la madrid. Bueno, ahora mismo estamos en la plantación de ajos que tenemos. Este es ajo chino. Este ajo se recolecta más o menos a mediados de mayo por esta zona. Pues aquí calculo que puede haber unas 11 hectáreas de ajo más o menos. Pues el tallo del ajo es esto que le sale aquí en medio y aún este que vemos aquí está pequeño. Pero el tallo que tú te encuentras es el que hace a sentir este de la gente. Verdaderamente es la parte tierna del tallo del ajo. Pues bueno, hay mucha gente que lo utiliza para cocinar y realmente en el ajo la función que tienes es para ver si la cabeza está ya desarrollada o no. Ahora vamos a arrancar este ajo a ver cómo lleva la formación de la cabeza. Aún a un poquito impronto, a ver si se están formando ya los dientes. Aquí como podemos ver ya están los dientes formándose. Esto que hay aquí son los dientes. Este ajo aproximadamente le puede quedar ahora mismo un mes para poder recolectar el ajo este. A mí me gusta que el trabajador esté como a mí, como realmente quisiera estar yo en cualquier otro sitio. Yo comprendo que un trabajador tiene que descansar un poco, que hay que echar un rato de risa, no te vas a quedar parado. Al final del día tienes que presentar una producción. Realmente si el trabajador trabaja a gusto, rinde más. Ahora mismo nos encontramos en la plantación que tenemos de arcachofa. La planta todavía tiene que crecer un poco más y terminar de desarrollarse para que le podamos ir cortando frutos. Vienen escalonadas, no se vienen todas a la vez. Por ejemplo, empiezas con el espárrago, termina la campaña de espárrago, empiezas con el ajo y acaba la campaña del ajo y empieza la campaña de arcachofa. Conseguimos mantenernos todos los que estamos trabajando en el negocio todo el año. Bueno, ahora vamos a comer la familia y los amigos, ella mi mujer en carne, mi hijo José Enrique y mi hija Lucía. Bueno, vamos a probar unos productos típicos de la zona elaborados con espárrago. Pues tenemos un salmonejo de espárrago, el revuelto de espárrago, espárrago plancha, la alcachofa a la montillana, el chanquete de tierra, que es espárrago frito, una tosta de salmón con mermelada de espárrago y otra tosta de queso de cabra con mermelada de espárrago y frutos secos. Yo estoy acostumbrado a vivir en una casa, como nos hemos criado toda la vida en el pueblo, y lo aparte que lo bonito que tiene un pueblo es que conoces a todo el mundo. Hola y adiós con todo el mundo, la ciudad es totalmente diferente. Cada uno va a lo suyo y es otro mundo. Estás luchando para emprendernos un nuevo negocio y vas el día a día como va evolucionando tu negocio y tienes a tu hermano ahí al lado y es lo que nos llena a los dos, que vas viviendo el día a día y lo vas viendo para parar tu negocio. La verdad es que mi mujer está siempre a mi lado, pase lo que pase. Me da mucha moral, lo que me da es mucha moral y cuando llegan años malos, pues la verdad es que me da pollo. Y nada, tengo aquí unos pavos autóstonos y unas gallinas también autóctonas, las negras andaluzas y grías andaluzas, las que tengo, trigo nomás y ya ellas las hierbas que pillan por el campo. Y más que nada también es para comerme luego unos huevos que sean ecológicos y sanos y naturales. Me gustan y me gustan velas para el consumo de los huevos y de vez en cuando mato algún pollo para comer. Pues aquí estamos haciendo un arroz en la lumbre, un arroz con pollo de aquí de campo, una comida natural y como siempre se ha hecho todo en el campo y con la lumbre y ya es como mejor sale. Estoy hasta preparado pues para comer. En el colegio era malísimo, no estudiaba. Nada más que pensando en los animales y en el campo y lo que jugaba pues era pues a lo que tenía mis animales. Estaba de lunes a viernes en el colegio y los viernes me iba al campo los fines de semana con mi padre. Me recogía el viernes hasta el lunes por la mañana que he empezado a trabajar en el colegio. Y yo pues era, había veces que mi padre iba a recogernos, pues el viernes por la tarde y yo algunas veces me iba andando a la finca, me iba andando y no esperaba a mi padre. Nada más que ya pues pues estar en el campo y estar con los animales. Y ya pues yo cuando tenía 10 o 12 años empecé a tener conejos, gallinas. Eso es lo primero que tuve. Tengo un sobrino que es que hace lo mismo que yo. Desde que tenía 3 o 4 años estaba siempre conmigo, loco perdido, con el campo y con su abuelo, con mi padre, venía al campo y cuando que viene me ayuda y se fijan los animales, los conoce y me pregunta y esta vaca dónde está que no la ha visto y esta oeja que no, que se fija como le gusta pues. En mi casa tengo gallinas, conejos, codornices, canarios, un perro y aquí a lo mejor tengo a lo mejor alguna cabra y un caballo. Mi tío me gusta verlo porque aprende muchas cosas y me enseña a montar caballo. Pues sacamos todos los días las ovejas, bajamos a echar de comer las vacas y todos los animales arreglarlos. Por ejemplo, las gallinas las echamos de comer. Es que me gustan todos. Sí, a mí sí me gusta ese ganadero. A mi hijo, tengo dos hijos, mi hijo de momento no le gusta el campo ni los animales, está estudiando, que está en el seminario y mi hija sí le gusta. Entonces, por la parte de mi hija, pues sí es la que puede seguir la tradición. A mi hija le gusta mucho el campo y los animales y quiere estudiar veterinaria. Que a ella le guste y que siga también la tradición y la profesión. Pues mira, yo desde pequeña he estado en el campo y me he ido con mi padre, he estado con las ovejas, con las cabras y desde chica he criado pollos, corderillos pequeños, una cabra que le tengo mucho cariño, que se llama Carlota, que de chica está conmigo y cuando la llamo viene y está detrás mía y todo eso. Pues yo aprendí a ver a criar animales, a montar caballo con él, a encerrar, por ejemplo, las cabras y las ovejas, a llevarlas y más cosas. Sabe llevar los animales, sabe controlarlos, sabe de esto y se le da muy bien. Yo pienso que es una cosa que últimamente se está perdiendo, que es muy bonita, que sabe estar en el campo, que es duro, pero que te lo pases muy bien. Y me gustaría estar mientras que pueda, estar con los animales y en el campo. Si todo lo que tengo yo lo he criado, pues como si fueran míos de familia. Es una vida muy sana, es sacrificar, pero que es muy sana y muy natural. Gracias.